Ciudad de México, el Universal. Alias El Panilo, uno de los presuntes delincuentes de la lista de los más buscados de la campaña por la seguridad y prosperidad emprendida por el gobierno de Tamaulipas y agencias federales de los Estados Unidos en el sur de Texas, fue detenido la madrugada de este viernes en una operación conjunta realizada por agentes de la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, y la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas. Su captura se logró en el fraccionamiento paseo residencial en el municipio de Matamoros. El Panilo está identificado por autoridades federales, locales y estadounidenses como uno de los líderes de un grupo delictivo que opera en la ciudad de Reynosa y la región ribereña, responsable de diversos actos violentos y delitos en contra de la comunidad. Luego de la muerte de quien era identificado como el jefe de plaza, Juan Manuel Loiza Salinas, el Toro, el Panilo ha disputado el liderazgo de una fracción del grupo delictivo. El gobierno de Tamaulipas a través de la Procuraduría General de Justicia del Estado ofrecía desde inicios de este año una recompensa de hasta dos millones de pesos a quien o quienes proporcionaran información que pudiera facilitar su captura.